¿Qué es un momento realmente espantoso? Los proveedores que vienen acá también han vivido la misma situación. El otro día conversaba con uno y jamás pensé que me iba a pasar igual. Y fue menos de un minuto, pero la verdad que fue una cosa espantosa. La persona entró de casco, ¿se llevó lo que estaba en la caja? Sí, ingresaron dos personas en una moto tipo Vital o Jumbo Max, algo así, de color azul, sin los plásticos. Ingresó uno hasta acá, hasta el mostrador, hasta donde yo estaba desconectando un cargador. Y el otro quedó en la puerta. Cuando mi esposo se asoma, porque nosotros tenemos la cuadra pegada al almacén, se retira corriendo para atrás, agarra la moto y empieza los gritos, ¡vámonos, vámonos! Pero la persona que estaba acá adentro nunca atinó a irse sin el dinero. Me dijo, dame la plata que está el nene, dame el dinero que está el nene. Llegamos hasta la caja, bueno, me apuntaba a mí, lo apuntaba al nene. Y cuando mi esposo se asomó por la heladera, le dijo que vos metete para adentro, vos metete para adentro. Porque se ven las imágenes, por suerte el niño no vio nada, ¿no? No, no, gracias a Dios, y es lo único que salvo del momento, fue que no se percató porque estaba tan concentrado con el juego de autos que juegan en celular, que nunca atinó, ni siquiera mirar para arriba. Pero podía haber pasado cualquier cosa, porque si lo veo, si en vez de venir directo para la caja, porque los nervios que pasé, la verdad que no sé cómo quedé quieta, tranquila, no pegué un grito, nada. Hicimos la denuncia en la seccional tercera, nos tomaron de denuncia separadas a mi esposo y a mí. Hubo un detenido, porque mientras estuvimos en la comisaría, llevaron a alguien detenido, que en la tarde del día viernes mismo habría quedado en libertad. El tema o la respuesta que me dieron, también no fui hasta la comisaría nuevamente, pero hoy lo voy a hacer, fue que quedó en libertad porque no había pruebas suficientes. O sea, como que el tema de la filmación no es una prueba. Entiendo que no se le ve el rostro, que de repente es complicado también para un juez, pero el tema es que yo estoy trabajando, no puedo, como me dicen, cerrá la reja, atendé por la reja, no hagas esto, no hagas lo otro. Es una situación muy complicada. Y es horrible tener que decir que yo, que vengo a trabajar todos los días, tenga que encerrarme, tenga que poner reja, no pueda trabajar tranquila con el miedo de que, porque no sé, de repente no vuelven nunca más, pero, o sea, nadie está libre me parece en este momento y tener un almacén, un boliche, un kiosco, lo que sea, es un peligro. Y no puede ser así, porque son un montoncito inadaptados. ¿Te ha mandado un mensaje a propósito de quién sería, por ejemplo, el autor de todo lo que pasó? Tuvo mucha repercusión en Facebook, sobre todo. He recibido mensajes, bueno, más que nada de aliento. Agradezco a toda la gente que nos conoce, además, aparte todo el mundo se ha puesto a las órdenes. Y, bueno, se manejan muchas cosas. Hay una persona que dice saber quiénes son. Después hubo un testigo, pero creo que al testigo nunca lo citaron tampoco para testiguar, ni nada que vio. Justo venía en el momento y vio a la persona, asegura de que es alguien, se manejó un nombre y demás, pero creo que quedó en la nada. Y traté de comunicarme, pero tampoco pude. Entonces, viste que es medio complicada la situación y a veces es medio complicado que una persona se meta a opinar, sabiendo que después tiene que andar con un montón de vueltas. Entonces, el video y todo está en Facebook, pasó en el informativo de Montevideo. No, porque a veces uno reconoce a la persona sin necesidad de verle el rostro, porque yo no los conozco. Pero, como dije en la seccional y demás, si lo tengo frente a frente me doy cuenta quién es, porque, o sea, en mi vida se me borra esa mirada y si lo llego a escuchar hablar le voy a reconocer la voz, estoy segura. Pero nada en concreto, nada concreto en realidad. Gracias.